¿Cómo romantizar el estudio en la escuela, colegio y universidad? Algo que muchos adolescentes desean. Porque se sienten frustrados y atareados por el montón de trabajos que les dejan las escuelas, colegios y universidades. ¿Pero cómo romantizar el estudio de forma realista? Para romantizar el estudio tenemos que tener en claro que estudiar les va a permitir alcanzar sus objetivos en la vida. Verle como algo divertido, sin tener que hacerlo por tener una buena nota ni por la obligación de padres ni maestros. Eliminar lo que por generaciones ha hecho ver el estudio una obligación y no como un beneficio. Hay que entender que el objetivo de adquirir conocimientos nos servirán para alcanzar nuestros objetivos en la vida adulta. ¿Qué es esa idea de estudiar para sacar una buena nota, aunque no nos quede ningún conocimiento? ¿Qué es esa idea de que los padres y maestros se contenten con ver una buena calificación en un papel sin ni siquiera saber cómo obtuvimos esa calificación? Al igual que nosotros, no nos preocupemos si adquirimos o no el conocimiento, que es el objetivo de estudiar. Aunque hay ciertas instituciones que han cambiado sus métodos de enseñanza y aprendizaje. Aunque es difícil que el modelo de enseñanza cambie. Por lo tanto, nosotros debemos tomar conciencia, romantizar el estudio y hacerlo porque nosotros seremos los beneficiados. Tenemos que cogerle gusto y entender para qué se está estudiando. ¿Lo que es romantizar el estudio? Romantizar el estudio es hacer que nos guste el estudio, que nosotros nos sintamos bien estudiando. Ya sea que estudiemos matemáticas, lengua, historia, biología, química, física. Tenemos que cogerle el gusto y saber para qué nos va a servir. Y por eso hoy les traigo este video que les enseñaré cómo romantizar el estudio. Incluso así, para recoger conocimientos. Y bueno, ¿por qué no comenzamos con el video? Tips para romantizar el estudio. Escuchar música lofi, música relajante para estudiar. Ayuda a eliminar ruidos externos y a concentrarte más al estudio. Pero hay que tener en claro que no tenemos que acostumbrarnos a escuchar siempre música al estudiar. Ya que así en algún momento no tienes la posibilidad de escuchar música, puedes entrar en un estado de angustia. Estudia en un lugar que te guste. Esto ayuda a tener más inspiración y concentración al estudiar. Además de eso, te da mucha tranquilidad. Cambiar de lugar al estudiar. Esto sirve para que tu cerebro piense que es una nueva actividad y no estés encerrado en un solo lugar, el cual puede fastidiar. Y como dije antes, cogerle gusto al estudio y tener en cuenta que no lo tienes que hacer por obligación. Tener diferentes métodos de estudio, el cual ayuda a no seguir con la misma rutina y para motivarte mucho más. Puedes usar el método Podomoro. El método Podomoro consiste en tener tiempos de estudio y tiempos de descanso. Puedes buscar un video que te explique más profundamente. Tener un tiempo de descanso ayuda muchísimo para relajarte porque has estado mucho tiempo estudiando y necesitas tener un tiempo de respiro para el próximo tiempo de estudio. Que estemos más relajados y motivados. Puedes darte un tiempo para jugar con tus mascotas o ver tu película o serie favorita. Meditar. Meditar funciona para bajar el estrés y conectarte contigo mismo. Organizar tu vida e implementar y hacer nuevas actividades, nuevos proyectos. Y no solo estar concentrados en el estudio. El cual hace que solo estemos concentrados en una sola cosa y no estamos haciendo nuevas cosas. Dar gracias porque estás estudiando es muy, muy importante. Porque tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos estudiando. Pero hay muchas personas que no tienen la posibilidad de estudiar. Nosotros tenemos esa posibilidad y debemos dar gracias porque podemos ser alguien en la vida gracias al estudio. Así que cuando tú pienses que el estudio no sirve de nada. Piensa en que hay muchas personas que desean estudiar. Y tú lo tienes. Bueno, espero les haya gustado este video. Y nos vemos en un próximo video. Por favor, leed la cajita de comentarios. Ahí les dejo algunos organizadores para que se organizen y algunos regalitos. No olviden suscribirse y darle a like. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Chau.